La situación vigente del COVID-19 en Barranca Bermeja hasta la fecha son de 276 casos confirmados en los que se ha conocido de 80 pacientes recuperados tras adquirir el virus. Los casos activos por comuna son los siguientes, en la comuna 1-6, en la comuna 2-9, en la comuna 3-8, en la comuna 4-13, en la comuna 5-10, en la comuna 6-6 y en la comuna 7-7. Asimismo, la comunidad fue informada que hasta el momento han sido notificados cuatro nuevos casos de COVID-19 en el distrito. Se trata de una mujer de 24 años y tres hombres de 21, 33 y 42 años quienes se encuentran aislados desde casa. No hay que bajar la guardia, la responsabilidad de cuidarnos y protegernos es de todos.